Adiós y sanos, moridos, me despido En tu belleza, si tus artes tan preciosos Si difíciles en un puerto, si otras cosas Y las mujeres son las cosas, las cosas hermosas Adiós, 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 adiós Y yo ya me voy, a ver, por ver El que más quise ser, quedó Por no saber mejor vender Adiós y sanos, moridos, me despido En tu belleza, si tus artes tan preciosos